y ya lo sé les encantan las recetas con chayotes también me comentan mucho que a veces no saben cómo prepararlos y como muchos de ustedes saben ya les he compartido una variedad de recetas pero hoy te traigo esta deliciosa y rica crema de chayote mira nada más su color y textura su sabor ni digamos además súper fácil de preparar acompáñame estás en recetas con maíz en una ollita vas a cocer a vapor dos chayotes esta receta es para dos personas y recuerda que siempre puedes multiplicar los ingredientes los vas a tapar y después de que comiencen a hervir los dejarás solamente por 10 minutos nada más quieres que suavicen un poquito y el cuchillo entre fácil para poder retirarlos y dejarlos enfriar ya tibios o fríos lo que vas a querer hacer es retirarles la cáscara o tecata como tú lo conozcas ya que esto no lo queremos en nuestra crema porque sería un poco incómodo al tiempo de comerla también mira en lo personal me gusta quitarle esta parte así entera para que se le vaya todo lo durito de esta manera lo harás con los chayotes que vayas a preparar y una vez hayas terminado los vas a partir en pedazos más o menos grandecitos lo único que quieres es ayudarle a tu licuadora también mira en mis recetas de chayotes me han preguntado que si me gusta comerme la semilla en realidad me encanta pero si tú gustas retirársela puedes hacerlo ya terminado se irán a la licuadora agrégale un pedacito de cebolla un diente de ajo condimenta al gusto con sal pimienta y orégano seco media taza de leche de tu preferencia yo usé de almendra y media barra de queso crema yo estoy usando sin grasa usa tu favorito medio manojo de cilantro y vamos a ir a licuar perfectamente en una hojita a fuego medio agrega unas gotitas de aceite para derretir una cucharada de mantequilla y si si no te gusta la mantequilla puedes utilizar aceite y agrega la crema que ya tienes perfectamente licuada mira ese color tan bonito por favor si mis recetas les gustan apóyenme a compartir compartan compartan con sus amistades en sus redes sociales para que más personas puedan preparar esta deliciosa crema mira como ves vamos a dejar que comience a hervir sin dejar de revolver para que no se pegue en la parte de abajo y es súper rápido te tomará unos 5 minutos cuando le veas purpujas puedes probar qué tal te quedó de sal y la verdad la mía está perfecta ahora puedes retirar tu hojita del fuego y estará lista para servirse y te voy a decir en lo personal cómo me gusta disfrutarla y bueno pues mira a mí me gusta agregarle crema crema natural sin sal como tú la conozcas un poquito de queso panela me gusta también agregarle unas hojuelas de chile seco esto es totalmente al gusto pero mira el contraste de color que le da y saben que me encanta el cebollín así que le voy a poner un poquito está lista para disfrutar y también un poquito caliente pero súper deliciosa esta crema chicos y grandes la disfrutan queda con un sabor delicioso y si mi receta fue de tu agrado por favor no te vayas sin regalarme tu like y apoyarme a compartir dios me los bendiga abundancia prosperidad para todos muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en la próxima receta